Bebes buscar tu nuevo amor en lugar de esos problemas Que no sea como yo A la hora de la cena Que cuando muera de celos él jamás Le diga nada Que no tenga como yo Tantas heridas en el alma Bebes buscar tu nuevo amor Que sea todo un caballero Que tenga una profesión Y sin problemas de dinero Sea amigo de tus amigos Simpatice con tus padres Y que nunca me tomes Y que no pueda lastimarte Pero vida Me conoces desde siempre Y ahora tengo que decirte Siempre digo lo que pienso Que no vas a encontrar nunca Con quien mira las estrellas Alguien que pueda bajarte Como un beso una de ellas Alguien que te haga sentir tocar el cielo con las manos Alguien que te haga volar como yo No vas a encontrarlo No vas a encontrarlo Que no vas a encontrar nunca Alguien que te llame de veras Alguien que te haga llorar de tanto amor De tantos besos Alguien con quien caminar como dos locos de la mano Alguien que te haga vibrar como yo No vas a encontrarlo Bebes buscar tu nuevo amor Que se acuerde de las fechas Que no sea como yo Y siempre cumple sus promesas Alguien que pueda quererte Solo un poco y cierta parte Que no sea como yo Que solo vivo para amarte Pero vida Me conoces desde siempre Y ahora tengo que decirte Siempre digo lo que siento Que no vas a encontrar nunca Alguien que te haga sentir tocar el cielo con las manos Alguien que te haga volar como yo No vas a encontrarlo Que no vas a encontrar nunca Alguien que te llame de veras Alguien que te haga llorar de tanto amor De tantos besos Alguien con quien caminar como dos locos de la mano Alguien que te haga vibrar como yo No vas a encontrarlo Huele manía A que tú no lo sabías Debes buscarte un nuevo amor Que te enamore y comprenda más que yo Debes buscarte un nuevo amor Que te enamore y comprenda más que yo Debes buscarte un nuevo amor Que te enamore y comprenda más que yo Debes buscarte un nuevo amor Que te enamore y comprenda más que yo Que está todo un carayero, que sin problemas de dinero Que simpatice con tus padres, y que jamás os voy a lastimarte Debes buscarte un nuevo amor Debes buscarte un nuevo amor Un mando sabroso Debes buscarte un nuevo amor Debes buscarte un nuevo amor Salsa María Sabrosura